Tenía mucho margen de efecto, creo que fue un equipo muy difícil, sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo muy difícil, después de venir de una derrota creo que es lo más importante, es el triunfo y la parte como se fue. Turco, por lo que superamos desde el colegio de Julio, por la agresión de guerra, por la expulsión de Cónsera, fue fundamental el haber golpeado en el primer minuto, los 30 segundos desde la segunda etapa, un gol psicológico. Sí, yo creo que si entramos hasta el segundo tiempo a ver si Julio hacía algún cambio al presidente de Corante Central, no hizo ningún cambio, hizo una causa de punta en el medio, creo que estábamos preparados nosotros y tuvimos que dar ese gol para después poner tres partidas. Para Matías, Matías, no sé si, que fue tu mejor segundo triunfo del campeonato, tu mejor segundo 45 minutos del campeonato, ¿y cómo viste este triunfo cuando todos proyectaban muy preocupados por la falta de tu delantero? Sí, uno de a poco empieza a agarrar el ritmo que venía en otro momento, venía en una lesión larga, donde se iba a tiempo, y bueno, de a poco me van soltando, me van acabando el ritmo con la pelota, que el otro día en San Juan, tuve mucho contacto, y bueno, eso hace que uno vaya dando confianza. Después, bueno, pudimos convertir y manejar el partido con el hombre más que teníamos. Para Pablo, ¿cómo era? Bueno, para Pablo, ¿cómo te sentiste a pesar de ser de gol y de derecha, no? Bueno, nos adquiro, pues, pero era el mejor partido mundial que está jugando. Sí, era una posición que, bueno, fue la sede de 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 la sede. Y bueno, ¿el apoyo de un compañero, Luis? Turco.